Ey, mi hermano, oye, aquí estoy, voy de camino al show, voy a ensayar ahora, porque voy de camino para el show de Adoni, aquí en Harro Café, en Miami, así que ya lo saben, un poquito en adelante, voy a estar empezando, ok, voy bien, va bien, va bien, así que ya lo sabes, Jared, ahora te voy a ensayar, Jared, mira, va aquí en el flow, va aquí en el flow, uff, me vieron agua en un carro pinchado, uff, el poli vivo, uff, que tú bailabas, uff, a fueguillo, uff, a fueguillo, uff, a fueguillo, uff, y vamos subiendo la escalera, porque vamos directamente para el ensayo, el show chef, perdón, del DJ Adoni, el show chef, DJ Adoni, el Harro Café de Miami. No, 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 no Aquí estoy con la esposa de Vicini, con Judy, mirad aquí, la que manda, la que manda, la que manda, la que manda, el control de Vicini, la que manda, el control de Vicini, ¿se deja controlar? Hola, estamos aquí muy pronto en Hard Rock Live, en concierto, tu buquito galáctico, miralo ahí, Hard Rock Live, ya mismo, ya mismo tu buquito, ok? I love you everybody. Ya, estamos juntos los papás, eso es lo de nuevo. Bueno, sube otra vez. Bueno, él me sube. Sí, porque estoy emocionando demasiado la emoción, es que es la emoción. Él me dijo, yo quiero subir, hazme el metro, para cuando yo termine, no tomemos que yo va a... No, 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 no. Esa bandera, no vuelva a ser esa bandera porque... Aquí está mi amigo el chaval me ha dado algo, a mi hermano. Estamos con el buquito, no, no, ya lo tomamos de romper, vamos a dejar chau, tranquilo. Eso fue aquella vez que estaba muy senana. Hay que hacer una bachata. Hay que hacer una bachata. Yo no sé, él no ha querido hacer una bachata conmigo todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mujer de todos, mujer de nadie. Mala. Mala. Estamos de camino para el show de Adoni, DJ Adoni, en Harro Café Live, ok, tu cuquitos galácticos, bríjame, a darle. I love you baby, decora, otra vez, what's up, oh, el de la espada, el de la espada, por qué no lo iba, caray, 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 caray. ¿Cuánto está aquí? Tenemos 50 pesos aquí. Es tu amigo, tu hermano, tu hermano, tu hermano. Vamos aquí. ¿Todo bien? Dale ahí, huepa. Agua ahí. Mermado en la nada. Lunáticamente canarística. Lunáticamente galáctico. Me gané. Me gané. Me gané. El mono me gané. ¡Capellón! ¡Elía! ¡Caño, caño, caño! ¡Oh, ciclón! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¡Eh! ¡Mínimo! ¡Policia! ¡Policia! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue lejos! Este lado está flojota, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, negro? ¡Guazón! ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!